En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. En Estados Unidos aumentan en 3 millones las peticiones de ayuda por desempleo, un aumento histórico, rebasando el aumento más amplio registrado anteriormente en 1982, cuando se habrían incrementado las peticiones de ayuda por desempleo en ese entonces, en 695 mil, ahora suman 3 millones más de peticionantes de ayuda por desempleo, tan solo en esta última semana. El Senado de los Estados Unidos aprobó el plan de estímulos económicos de 2 billones de dólares contra el coronavirus y ahora solo está esperando a que sea aprobado por parte de la Cámara de los Representantes para ser enviado al escritorio de Donald Trump. El mercado accionario recorta posiciones y se traslada a negativo a la espera de las peticiones de ayuda por desempleo en Estados Unidos, que se espera aumenten de forma masiva, como nunca lo habían hecho en su historia. Se espera que haya 3 millones de peticiones de ayuda por desempleo nuevas. Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, asegura que el estímulo aprobado en el Senado está mal diseñado y la aportación a Nueva York la calificó como una gota en un cubo de agua. Jerome Powell, en una rara entrevista televisada en la NBC, asegura que la Reserva Federal no se ha quedado sin municiones y que aplicarán créditos ahí donde más haga falta. El nuevo gobernador del Banco de Inglaterra, el señor Bailey, anuncia su determinación para adoptar medidas más radicales de ser necesario, aunque mantiene las tasas de interés sin cambios y el programa de expansión cuantitativa inamovible. Reino Unido lucha por conseguir las pruebas para el coronavirus en medio de la escasez mundial, explica su servicio de salud. La confianza empresarial en Francia se desploma a velocidad al récord en el mes de marzo. Alemania y los Países Bajos se opondrán a los coronabonos en la videocumbre que se llevará a cabo en la Unión Europea este jueves. España está teniendo que decidir por los más jóvenes ante la falta de ventiladores respiratorios. El encierro de las poblaciones por sí solas no combaten al coronavirus, advierte Jebreyesus. Las Naciones Unidas piden más de 1.900 millones de euros para ayudar a los países más vulnerables frente al coronavirus. Moscú cierra desde este sábado sus bares, tiendas y parques debido a la pandemia del coronavirus. Estados Unidos anuncia el congelamiento de los movimientos de todas sus tropas estadounidenses en el extranjero también debido al coronavirus. Joe Biden rebaja las críticas a Donald Trump aunque le sigue culpando de minimizar la gravedad de esta pandemia en los Estados Unidos donde, por cierto, se está convirtiendo cada vez peor en el punto central de contagio de esta epidemia. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí, a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares. Presento Un video informativo por Forex Hispana Un video Un video informativo Gracias por ver el video.